La paleontología y la física. A lo largo de toda la historia de la humanidad, la ciencia ha sido un factor muy esencial para los hallazgos y descubrimientos que se han dado. La paleontología es la ciencia que estudia los fósiles, mientras tanto que la física es la ciencia que estudia la materia y la energía. Los científicos al momento de encontrar un hallazgo relacionado con los fósiles de antiguas generaciones o civilizaciones utilizan siempre la física y esto se da porque cuando encuentran fósiles de dinosaurios, que es lo más común que se ve en la ciencia, utilizan cuál es la velocidad, aceleración, masa, densidad del cuerpo que está enterrado o que puede estar en cualquier lugar presente dentro del planeta Tierra. La paleontología es una ciencia que también está muy relacionada con la arqueología y los científicos han visto reflejado que en países de Latinoamérica, como es el caso de Perú, Ecuador, Honduras o México, existen múltiples hallazgos de fósiles y esto se da porque en el país de Perú y Ecuador estuvo presente el antiguo imperio Inca y los paleontólogos que son científicos que estudian los fósiles que hay en el planeta Tierra analizan cómo es el cuerpo, densidad, masa que hay de un fósil enterrado. También analizan cómo es el aspecto de la velocidad y la aceleración de la descomposición de los cuerpos que pueden ser seres humanos o seres vivos. Esto también es utilizado en países de Centroamérica en donde estuvo presente el imperio Azteca y el imperio Maya, específicamente en lo que hoy es México. Dentro de esto también encontramos grandes obras arquitectónicas que son maravillas a nivel mundial como es el caso de Machu Picchu ubicado en la ciudad de Cusco en el país del Perú y el Chichen Itza que está ubicado en la península del Yucatán al sur del país de México. Estas dos grandes obras arquitectónicas también tienen múltiples hallazgos de fósiles ya que los antiguos ancestros o indígenas enterraban seres vivos e inclusive personas y esto hacían rituales. Entonces los científicos utilizan la física para comprender cuál ha sido la velocidad o la aceleración de la descomposición de los cuerpos debajo de un monumento o estatua y también comprenden múltiples factores básicos como es la densidad, masa o cuerpo. También esto ha pasado en otras regiones del universo como es el caso de Europa en donde estuvo presente el imperio romano en donde han quedado pocos recuerdos, estatuas o monumentos de este gran imperio en la ciudad capital de Italia que es Roma. También en África está presente el imperio egipcio en donde actualmente las pirámides de Egipto ubicadas en el Cairo, la capital de Egipto, son uno de los lugares turísticos más visitados a nivel mundial. Con respecto, en Asia el imperio chino ha sido muy esencial ya que han enterrado muchos objetos de valor que actualmente son investigados y descubiertos por los paleontólogos por los paleontólogos que son los científicos que estudian estas cosas esenciales para la investigación. Por lo tanto, comprendemos que en todos los continentes del mundo, ya sea América, Europa, África, Oceanía, Asia, la Antártida, siempre han habido objetos, seres vivos, seres humanos enterrados que luego con el pasar de la historia se han convertido en fósiles y esto es esencial porque la física es una ciencia que está presente en todo, ya sea en la naturaleza, la sociedad, el planeta Tierra e inclusive todo el universo. Entonces, actualmente la física mediante el uso de la paleontología tratan de analizar múltiples aspectos y fenómenos que han pasado a lo largo de los años. Sin embargo, el más claro ejemplo del uso de la física dentro de la paleontología son los dinosaurios. Según muchos científicos, un gran meteorito se estrelló con el planeta Tierra y desaparecieron todos los dinosaurios. La extinción de los dinosaurios es una de las teorías más importantes y complejas de la ciencia y actualmente se ha comprobado científicamente de que los dinosaurios sí han existido y esto se ha hecho porque la paleontología, al momento de ser la ciencia que estudia los fósiles, ha visto cómo están enterrados dinosaurios a metros de múltiples organizaciones que fueron importantes en el pasado. Se les llamaba organizaciones o también se les puede llamar civilizaciones. En esto también comprendemos que la física ha sido esencial ya que los científicos han utilizado conceptos como la velocidad y la aceleración para comprender la descomposición de los dinosaurios dentro de un lugar en específico y también analizar cómo ha variado la masa, cuerpo, densidad, volumen de estos animales al pasar los años, que en este caso serían los siglos porque han habido múltiples cambios dentro de la humanidad. Por lo tanto, en un futuro, lo que estudiarían los científicos especializados en paleontología es los cuerpos que enterramos en los cementerios actualmente y se analizaría mediante la física cómo ha evolucionado la densidad y el volumen de los seres humanos a lo largo de toda la historia de toda la humanidad. La paleontología ha descubierto múltiples cadáveres asesinados importantes a lo largo de la historia de la humanidad que en múltiples ocasiones han sido enterrados, pero también ha servido para analizar la existencia de grandes animales que existieron en el pasado y que en el día de hoy ya no existen, como es el caso del mamut o los dinosaurios. La física es una herramienta científica muy importante y esencial para descubrir los múltiples misterios que se han dado a lo largo de toda la historia de la humanidad. Sin la física no podríamos comprender cómo se han dado múltiples aspectos dentro de la sociedad. La paleontología y la física tienen mucha relación y combinación y eso se ve reflejado porque los científicos cuando empiezan a hacer investigaciones arqueológicas en antiguas civilizaciones que han dejado monumentos, estatuas o casas, analizan cuál ha sido la velocidad, aceleración, densidad, volumen, movimiento, entre otros aspectos más relacionados con cadáveres, objetos, animales ancestrales, entre otros aspectos más. La paleontología y la física son ciencias maravillosas que actualmente también se han combinado con otras ciencias como es el caso de la química, biología, genética, medicina, arqueología, entre otras ciencias más. La paleontología y la física son ciencias históricas que se han unificado para descubrir todos los misterios de la humanidad a lo largo de todos los años. Gracias. Gracias.